La palabra del diputado Santiago Higón. Gracias, Presidente. A ver, asistimos una vez más a una discusión que venimos teniendo desde hace mucho tiempo. La realidad es que la crisis en la que estamos hoy sumergidos es muy grande. En Chubut son miles los despidos que hubo a lo largo de estos dos años. A eso hay que sumarle miles más en toda la región patagónica. La cantidad de comercios que han cerrado, la cantidad de trabajadores que hoy tienen un sueldo completamente pisado, la falta de paritarias, y está claro que las tarifas, pero las tarifas no tienen que ver con lo que está pasando hoy, con lo que quieren implementar hacia adelante. La gente está angustiada por las tarifas que ya viene pagando, que viene pagando desde el año pasado. Intendentes, funcionarios locales y provinciales en la provincia de Chubut, hace un año atrás, estaban con un megáfono junto a trabajadores pidiendo que no haya tarifazo. La verdad es que nos encontramos en un momento más que complejo. Hay que tomar conciencia que ustedes fueron elegidos para gobernar por el 50% del país. Y a mí no me queda más que decir que es un gobierno completamente ilegítimo. Les mintieron, los estafaron, estafaron a los argentinos, estafaron a sus propios votantes. Los están llevando a un ahogo económico, familiar, que es importantísimo. Lo que sí me parece es que han diseñado una política para que haya un superávit energético enorme en la República Argentina. Porque si cierran los comercios, cierran la fábrica, despiden gente, no se abren, o las economías regionales están completamente devastadas, les va a sobrar energía por todos lados. Es distinto a lo que veníamos discutiendo a lo largo de todas las horas hoy cuando se hablaba de que faltaba energía. Hay que tener mucho coraje para generar 6 millones de puestos de trabajo. Hay que tener mucho coraje para que con todas las corridas cambiarias que hubo, no salir corriendo en la primera del cambio al FMI. ¿Sabe lo que nos dijo el Presidente de la Nación en el parque eólico de Rawson? Parque eólico que se construyó en esa década que usted dice que le dieron una mala gestión, ¿no? En Chubut nos dice el Presidente de la Nación, no queremos seguir tomando deuda y que nuestros hijos, nietos, la tengan que pagar. Esto es lo que nos dice el Presidente de la Nación y eligió Chubut para hacerlo. ¿Hasta cuándo va a mentir el Presidente de la Nación y todo su gabinete? ¿Hasta cuándo le va a tomar el pelo a los argentinos? ¿Qué es lo que le hicieron los argentinos para que los destrate y le mienta de esta manera? ¿Qué es lo que le hicieron los trabajadores para que no puedan llegar al día 20? No han hecho, no han realizado una sola política pública a favor de la gente. Llevan dos años y medio gobernando. ¿Saben lo que le está pidiendo la gente? Porque ya cuando le pidieron trabajo no se lo dieron y le aplanaron las expectativas. Le están pidiendo pagar la luz, Presidente. Le están pidiendo pagar el gas. Son servicios básicos, son necesarios. En Chubut, los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales, políticas, los vecinos en general le están pidiendo a todos que tomen conciencia de la realidad que se vive. Que vayan a hablar con ellos, que vayan a visitarlos, que vuelvan al club del barrio en el cual jugaban cuando eran pibes y vayan a preguntar cuánto está pagando de luz. No se puede porque no hay para pagar, porque no hay trabajo y porque el que tiene trabajo no llega el día 20. Entonces no se puede pagar la luz. Yo lo que les pido es que no hablen de demagogia. Demagogia no es defender a los argentinos. Desmagogia es mentirle como le han mentido para ganar las elecciones y hoy tratar a cada uno de esos argentinos como si fuera un daño colateral del plan que vienen llevando económico adelante, que es el ahogo de todos los argentinos para que se salven solamente las 20 familias amigas de la Mesa Nacional de Cambiemos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.